En la provincia de Cádiz se han registrado tres nuevos afectados por COVID-19 las últimas 24 horas, alcanzando los 1.561 casos confirmados según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. En cuanto a las hospitalizaciones, se han incrementado en cinco pacientes más con respecto a la jornada de ayer, al igual que los fallecimientos que llegan a los 158 enfermos, cinco más que el lunes. Las cifras se siguen manteniendo en la UCI con un total de 81 personas ingresadas y la mayor subida se ha producido en el número de pacientes que han recibido el alta este martes, un total de 33, que hacen una cifra total de 830 curados desde el inicio de la pandemia. En Andalucía el número total asciende a 17.345 positivos confirmados y 1.406 los fallecimientos, mientras que el número total de curados ya alcanza los 12.494. La Consejería de Salud y Familias informa que actualmente 171 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 48 se encuentran en cuidados intensivos. Con ese objetivo en mente, sabemos que los datos que se diagnosticaron ayer, con fecha de diagnóstico de ayer, son 194. También sabemos, porque ya lo estuvimos hablando ayer, el indicador de los casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, es de 243. Tenemos que tener, además, otra valoración y es que 10 de las 19 comunidades autónomas o ciudades autónomas, 10 de ellas, han notificado cinco o menos casos. Y entre esos 194 diagnosticados ayer, que les comentaba, ha habido siete comunidades que no han notificado ninguno y cuatro que han notificado únicamente uno o dos con diagnóstico a fecha de ayer. Es decir, como pueden ver, geográficamente tenemos cada vez más territorio, que está en una situación realmente muy favorable en el proceso de evolución de la epidemia y esto nos ayuda a valorar la situación de desescalado. Además, tenemos 256 nuevos hospitalizados con fecha de hospitalización en los últimos siete días. Tenemos 12 nuevos ingresados en las unidades de cuidados intensivos con fecha de ingreso en los últimos siete días por coronavirus, obviamente. Son datos muy favorables. Ayer comentamos, hubo algunas preguntas sobre los sanitarios y sobre las infecciones resueltas. Los llamaban curados, pero en realidad son infecciones resueltas porque también se incluyen gente que no ha llegado a estar enferma y que simplemente tuvo la infección. Estos datos se van a dar a partir de ahora semanalmente. Los datos nos los tienen que enviar a lo largo del martes y, por lo tanto, los resultados sobre la evolución de los sanitarios y las infecciones resueltas se las daremos el miércoles o el jueves, pero sí al final de la semana después de haber tenido tiempo para analizar los datos que nos lleguen todos los martes. Son datos semanales. Entendemos que la evolución de los sanitarios y la evolución de las infecciones resueltas, si bien son datos importantes, no son datos que requieran un seguimiento diario. Y he dejado para el final de la información los datos relacionados con los fallecidos. En los últimos siete días, con fecha de defunción en los últimos siete días, se han notificado 35 fallecidos. En el total de fallecidos, cuando vean los datos que se han publicado en la página web del Ministerio, verán que hay 283 más que ayer.